de ellas es Gertrudis Alicia Lavaceno Sánchez, que es una poeta baracoesa de la ciudad creativa reconocida por la Dama del Chocolate, cargada de emociones contradictorias que le envuelven en su obra literaria y le permiten alcanzar en plenitud su majestuosidad. Su obra comienza entre memorias, poesías, cuentos y la música, reflejada en varias personalidades con una capacidad variada, filosófica y sensual. Gertrudis es licenciada en educación especialidad geografía, invitada consecutivamente al encuentro internacional de poesía del Festival del Caribe en Santiago de Cuba, una incansable viajera del espíritu que cruzó los mares hasta la República de Angola. Ella sabe entre sus dones descifrar el enigma de la vida y la exquisitez del pensamiento, siendo versátil de pocas palabras, emotiva y delicada. Nuestra atura utiliza como todos los artistas su toque personal en el momento está. Y ahora nos va a deleitar con una de sus poesías. Por favor. Gracias por la presentación. Les voy a hacer los poemas con los que Lari medio que quedó enamorada y entonces por eso Guajira. Guajira de techos rojizos, vestida de verde, verde, amarillo, colonial, creyente en la cruz de la parra, que vive entre el río, el monte y el mar. Ochum, Yemayá y Changó. Cuando salen a cabalga, Baracoa se desnuda. Es indomable. Cuando la calma vuelve, se ciñe al tres, la troja o el sol y la luna juega con el repique del tambor. En Baracoa se vive, vivimos entre el toa y el sol, el río, el monte y el mar. Ochum, Yemayá y Changó. Predicción. Me crees de chocolate. Tu árbol con los frutos en el tronco. Guajiro fiel, arrancas cada mazorca como si el toa trajera el sol. Me crees de chocolate. Para saborearme caliente, cremosa, gorjear como un niño de maya inocencia, no creerme de chocolate.